Historias del atletismo Jacqueline Nietypey Kiplimo hizo algo que sorprendió al mundo durante la Maratón Zenkai de 2010. Cuando fue testigo de un competidor con capacidades diferentes que luchaba por beber agua que era una doble amputada. En lugar de ver su momento para correr por delante de este atleta en dificultades. Ella corrió a su lado desde la marca de 6.2 millas hasta la marca de 23 millas, 10 kilómetros a la marca de 38 kilómetros. Ayudándole a beber agua en todas las estaciones de agua. La ayudante que ella tan compasivamente proporcionó a su compañera competidora ralentizó su tiempo de carrera y le hizo perder su primer puesto y el segundo lugar en la carrera, costándole la victoria y el premio de 10.000 dólares en efectivo. Jacqueline Nietypey Kiplimo mostró al mundo ese día que para ella, ser compasiva y ayudarse unos a otros era más importante que ganar una carrera que había estado preparando para toda su vida. Así es como luce un verdadero líder. Uno que nunca deja atrás a alguien en desventaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!